Hoy en Cuadratín, Querétaro, se manifiestan ejidatarios, se ha politizado el tema por Morena, identifican depresión y estrés y violencia, noviazgo de jóvenes en Querétaro, buscarán armonizar la ciclovía en paseo 5 de febrero, Querétaro destaca en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, esto y más en Cuadratín, Querétaro. ¿Qué tal? Muy buena tarde, qué bueno que nos acompañe en Cuadratín, Querétaro, las noticias más importantes al momento. Y mire, Querétaro destaca entre las ciudades con mejor percepción en seguridad. El INEGI ha publicado los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondientes al primer trimestre de 2024, evaluando 92 ciudades de todo el país. Querétaro ha escalado nueve lugares en el ranking de zonas urbanas con mayor percepción de seguridad, reflejando un aumento significativo en la confianza de sus habitantes. Durante el primer trimestre de 2024, Querétaro registra un nivel de percepción de seguridad del 62.4%, mostrando un incremento del 9.4% en comparación con el trimestre anterior. La confianza en los policías estatales y municipales de proximidad sigue siendo superior a la media nacional y con una tendencia creciente. Además, el 63.9% de la ciudadanía considera efectivo el trabajo del personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro. Para Cuadratín, Querétaro, Joan Peña. Seguirán las altas temperaturas en Querétaro. El coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya, así lo informó, continuarán esta semana. Reporta que para la zona metropolitana centro y sur de la entidad, se podrán tener temperaturas máximas de hasta 35 grados centígrados. Espera que en los siguientes días continúen las altas temperaturas entre los 30 a 35 grados centígrados para la zona metropolitana centro y sur del estado, mientras que se estima que para la zona de la sierra sea de 40 a 45 grados centígrados. El secretario de Gobierno en el estado, Carlos Alcaraz, habló acerca de las ciclovías aquí en Querétaro. La ciclovía y la infraestructura para peatones y personas con discapacidad de paseo 5 de febrero será armonizada con base en la visión de diversos colectivos. Esto tras confirmar que ya se hizo una segunda visita al sitio encabezado por el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, con su personal y también de la secretaria de Gobierno a cargo del subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno Estatal, Eric Gudiño. En la cual el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, encabezó por parte del Poder Ejecutivo esta reunión con los distintos colectivos y de la Secretaría de Gobierno estuvo el subsecretario Eric Gudiño, quien está encabezando este esfuerzo para coordinar y poder fortalecer los vínculos entre los distintos colectivos y comunidades con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que la obra sea armonizada a la visión que tienen los ciudadanos. Identifican causas de depresión y estrés en jóvenes aquí en Querétaro. Se han identificado problemas de violencia en el noviazgo, depresión y estrés en los jóvenes de Querétaro, reveló la Secretaría de la Juventud Estatal, Virginia Hernández Vázquez. Esto en el marco de la atención psicológica que se brinda en jóvenes de preparatorias de los 18 municipios, con el objetivo de atender su salud mental. Además, apuntó que se han detectado situaciones de violencia familiar, pero también casos de jóvenes que aún no tienen definido qué carrera desean estudiar y lo cual les genera estrés. La Secretaría de la Juventud destacó que se les brindan seis sesiones de atención psicológica a los jóvenes que lo requieren y en caso de necesitar la intervención de un especialista, son canalizados al Centro Estatal de Salud Mental. Esos temitas que salen en las terapias y bueno, también hay casos muy particulares en donde es un tema de violencia o es un tema familiar, pero bueno, eso ya se atiende muy en particular con el joven, dándole pues un seguimiento muy puntual. Para Cuadratín Querétaro, Andrea Martínez. Vamos esta tarde también a nuestra información en las principales. Ante la inmediata llegada de la temporada de lluvias, autoridades municipales de la capital de Querétaro llevaron a cabo un operativo conjunto para retirar a un total de ocho migrantes de origen extranjero que utilizaban instalaciones en zonas de riesgo para pernoctar. La Universidad de las Mujeres se encuentra en sus últimos trabajos previos al ingreso de una nueva generación de alumnas y que está previsto para el próximo 13 de mayo. En el municipio de Amealco, elementos de la Policía de Investigación del Delito detuvieron con orden de aprehensión a un hombre por su posible participación en el homicidio de una persona el pasado 17 de marzo en la comunidad del Capulín. Y mire, una manifestación de ejidatarios en San Pablo de San Pablo sobre Avenida Bernardo Quintana se ha politizado. Por varias horas, ejidatarios de San Pablo se plantaron en el bulevar Bernardo Quintana a la altura de las Américas en la ciudad de Querétaro y provocaron intensa carga vehicular como una medida de protesta por acuerdos a los que no se llegaron con autoridades. Fue desde temprana hora de este jueves que alrededor de 50 personas cerraron parcialmente los carriles que van en dirección hacia Sendero. Esto provocó un embotellamiento y avance a vuelta de la rueda desde Calzada de los Arcos. Finalmente, y después de algunas horas, los manifestantes llegaron a un acuerdo con representantes de autoridades estatales para levantar el bloqueo y así fueran escuchadas sus peticiones y que por fortuna durante la concentración no hubo ningún altercado. Waldo Maya, Cuadratín, Querétaro. Hasta aquí la información más importante de Querétaro. Pase muy buena tarde. Recuerde seguir toda la información de Cuadratín, Querétaro en nuestras diferentes redes que tiene en su pantalla. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!